Mi eterno salvador Sacaste en mí todo mi dolor Llenando mi corazón de tu amor Que me transformó Y hoy resuena en mi interior Milagroso Jesús No hay nadie como tú Transformaste mi ser Yo volví a nacer por ti Por ti Poderoso Jesús No hay nadie como tú Transformaste mi ser Yo volví a nacer por ti Por ti Soberano salvador Llevas en ti Mi pecado en esa cruz Por darme salvación Por darme salvación Milagroso Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú Por ti Por ti Por ti Por ti Jesús No hay nadie como tú Tú Transformaste mi ser Yo volví a nacer por ti Mi amor Jesús 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 ¡Gracias!